Imagínese una apariencia juvenil instantánea, firme y plena. Presentamos a Clabash, el nuevo y sorprendente realzador invisible que aumenta su busto hasta dos talles y le da una figura esbelta y completa. Es todo usted, usted real. Realza y da apariencia a una figura pequeña para lograr una completa y juvenil que es fabulosa. El diseño único de Clabash mejora sus curvas logrando una delicada apariencia natural. El revolucionario producto Clabash se adhiere a su soutien, no a su piel. Es tan cómodo que no se dará cuenta cuando lo use. Clabash es invisible, discreto, apropiado para sostener donde usted más lo necesita. Es primordial para toda la moda escotada. Es perfecto para esa ocasión especial. Cualquier mujer puede usarlo. ¿Para qué gastar tanto dinero en esos soutien rellenos cuando Clabash se adapta a su soutien común y le eleva el busto? Con Clabash usted se sentirá más confiada y hermosa. Ahora puede darle un aspecto pleno a cualquier estilo de ropa que use por tan solo 29,90 más gastos de envío. Ordénelo ahora. Llame al teléfono en su pantalla. Imagínese cualquier estilo de ropa. Con Clabash se verá fantástica. Fíjese, ¿cuál de los dos elegiría? ¿Este o este? Pruebe Clabash y compruébelo usted misma. ¡Gracias! Gracias por ver el video.